Bienvenidos al sistema de propiedad intelectual. Te guiaremos en el llenado del formulario P101. Registro de nombre comercial. Ingresa a nuestra página CP, Senapi, hacemos clic al primer enlace. Ingresa a la página con la cuenta que previamente creaste. Para obtener el formulario de P101, nos dirigimos al lado izquierdo de la página. Hacemos clic en formularios de signos. Buscamos la opción Registro de nombre comercial, rótulo comercial, en señas P101. 1. Identificación del solicitante. Llenamos los datos correspondientes del titular de la marca o del signo distintivo. Los datos que ingrese tienen que coincidir con los datos de su carnet de identidad. 2. Si cuenta con un representante legal o apoderado, llenamos los datos correspondientes. 3. Datos del signo distintivo. 4. Llenamos con los datos correspondientes de su marca o signo distintivo. 5. Marcamos la opción Nombre comercial. La clase NISA es muy importante, ya que clasifica el tipo de producto o servicio que ofrece. Si tiene duda con este espacio puede dirigirse a la página de Senapi y buscar su clase NISA. Lista de productos o servicios. Este espacio tiene que estar llenado de acuerdo a lo que usted ofrece. Para delimitar y ser específico en lo que ofrece puede revisar la página de Senapi. Ahí podrá encontrar la lista de productos y servicios de cada clase NISA. Tipo de signo distintivo. Marcamos la opción correspondiente de acuerdo a la marca o signo distintivo. De acuerdo a la opción o las opciones que marque, adicionamos la imagen correspondiente. 5. Descripción del logotipo. En este espacio describe los elementos gráficos del diseño, como ser, iconos, símbolos, letras específicas, colores que estén el signo distintivo, o de lo contrario se recomienda dejarlo en blanco. 4. Prioridades. Si en caso su marca o signo distintivo tenga alguna oposición o una prioridad, se le recomienda ingresar al régimen común sobre propiedad industrial decisión 486, para el llenado correcto de las opciones. De no ser así, podemos dejarlo en la opción no. 5. Domicilio para efectos de notificación. En este espacio llenamos con los mismos datos que llenamos con anterioridad. Esto nos va a permitir que tanto el apoderado, como el representante legal, tenga total potestad para ser notificados. 6. Notificación electrónica. Marcamos la opción sí, esto, para que las notificaciones lleguen a su correo electrónico. Guardamos. Ya tenemos el formulario PI-101. Registro de nombre comercial y podemos imprimirlo. Este es un sistema de propiedad intelectual que te ofrece el CENAPI.